Bueno, y ahora vamos a tener a Óscar para consultar. Nosotros desde el punto de vista administrativo estamos haciendo mayor de los esfuerzos tanto al presidente de la Federación, Rodolfo, como en la Constitución de Selecciones y a este servidor para encontrarle a Óscar un segundo partido de foqueo. Entonces, sí, bueno, que por supuesto le serviría de mucho. Y no hemos tirado todavía la toalla. Vamos a tratar de insistir con las federaciones y selecciones que al parecer todavía no han formalizado partidos para esa fecha y que puedan jugar en otros grupos y dicen más tarde que justamente. Y todavía no queremos indicar que no lo han logrado, pero no está fácil tampoco porque hay que entender que en Estados Unidos para ser un partido de esta naturaleza hay que tener también a una empresa organizadora del evento que se encargue de todos los gastos de las dos elecciones y que también agregue a poder hacer el evento y que no te haya perdido eso.